¡Hola! Presente, pero ahora ya eres parte de la producción. Ay, pues sí, nada. La vez pasada que estabas con la novela pasada del Güero, la acompañaste y ahora ya está. Ah, ok, sí, 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 claro que está. Cuéntame un poquito, ¿cómo se da esta conexión? Bueno, sabemos que es tu pareja, pero ya para trabajar, ¿cómo es eso? Bueno, audicioné como audicionamos todos y me gané el casting pues ya que ya estoy disfrutando de este personaje. ¿Qué trata tu personaje? Camila es una mujer que se enamora de uno de los villanos y se la pasa muy mal. Y pues decide hacer justicia. Oye, ¿y con quién interactúas más en esta novela? Bueno, con Luis Roberto, que viene siendo Marco y con Clemente, que es Pedro, que ya lo van a conocer también. ¿Y quién es tu pareja de enamor en la novela? Bueno, la relación que tiene de pasión y dolor y toda esta tragedia es con Marco, con Luis Roberto. Oye, ¿y qué te pareció la emoción que tiene el Güero, como todo lo que nos contaba y eso? ¿Cómo lo viste? La verdad es que nunca lo había visto tan emocionado y tú que lo conoces ahora como pareja, ¿qué te parece todo esto? Está muy contento y lo está disfrutando y eso a mí me da muchísimo gusto. Le preguntábamos si era el productor más besucón y dijo que sí. ¿Qué opinas de eso? Mientras diré, mientras que me besa a mí todo está bien. Sí, claro, lo vimos. Oye, pero también le preguntábamos, porque ya ves que salen unas fotografías pues de una emoción que tuvo con Mariana Suárez, que también le dio un beso, pero dice que es así y que son cosas que se dan. ¿No te molestas? No, la verdad creo que fue una situación que él nos esperaba, pero se dio y bueno, pues la verdad lo importante aquí es que él y yo tenemos muy buena comunicación. ¿Cuándo lo viste no te enojaste ni nada? Pues mira, lo importante para mí es platicarlo con él, lo hicimos y estuvo muy bien, entendí perfectamente lo que pasó y aquí seguimos juntos y contentos. Pues qué bueno verte y que no tengas problema en esto, ¿no? Pero sí se ven muy contentos tú y él. ¿Cómo? Sí se ven muy contentos tú y él. Muy contentos, la verdad, sí. Pues me da mucho gusto saludarte y qué bueno que estés trabajando ya de la mano de él. Gracias, tu amor, gracias. Gracias, nos vemos.